oh 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 uy que cara la puta madre bueno, hola gente mmm aqui tomandome un mate bueno, hoy vamos a vamos a ir a hacer fotos a un tailo o un como se dice? alberi transitorio a donde va la gente a coger ahi vamos a ir nada, queda un poco lejos queda como en un descampado de arre y nada, entonces nos va a venir a acompañar Bevilis que es nuestra amiga y guardaespaldas literalmente va a venir solo a cumplir ese rol se va a quedar afuera hasta que salgamos vivas y sanas, y no es chiste osea, no estamos exagerando simplemente es obvio que es bastante peligroso que dos jovenzuelas vayan a un lugar no solo por el lugar, sino por el barrio también y todo, no se tenemos miedos varios mi idea era hacerme un outfit todo rojo como de charol o muy brillante pero ya me arrepentí ayer me intenté hacer un arnés y no me salió asi que ahora estoy considerando hacerme uno todo negro o algo asi porque la idea era que sea charol y... no tengo tiras de charol asi que estoy considerando ir de negro ehhh... que hora es? las 10, las 11 las 11 tengo 3 horas para maquillarme para resolver el outfit y eso asi que nada hasta la próxima y bueno estamos haciendo el maquillaje es la primera vez que me hago tribal de delineador la verdad que creo que me esta quedando para el culo estamos esperando a babies este es todo el caos para maquillarme como alerto ah ahí vinieron a ver oh my god tenemos un gusto yo lo voy a estar haciendo de seguridad por el día de hoy cualquier cosa si tienen algún problema me avisan lo arreglamos osea que? no 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 tengo ganas de que nos hagan daño solo para verte en acción ufía todo la colita cuidadito no? no 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 bueno basta voy a seguir maquillando que es eh quisiera adquirir una habitación es para ellas dos yo nada las espero acá si cuanto es tomá inviertanse chicas les doy un piquito acá y una bolsa de **** bueno a todo esto no se me nota con este pantalon pero no saben el culo que estoy sacando chicas ya estoy levantando un monton de peso con el culo uu estas lentes re van me encanta si si es que necesito unos así me hace acordar como es este no se la epoca de la cumbia viste pero si ah Daniel Agostini ay bueno me gusta me encanta que te sientas comoda con el personaje y el rap bueno cuando me compre maquillajes aproveche el rap friday me compre un delineador Maybelline waterproof obvio me compre todos maquillajes re de **** re de actriz por **** cosa de que muy dificilmente se corre igual ayer los probé y nada se corren un toque si te escupen mucho en los ojos y eso cosas que pasan lo que digan en mi video si esta re bien decir todo esto pero no se puede decir **** ni mas la palabra ah bueno le hacemos un piiiii no ah es verdad porque yo soy re Vene, vene, vene Vene, vene, vene No me lo hablaban, mi tío Nosotras ojeras, bolada, no se me fueron que a un Nara Esto es tío un poco igual ¡Suscríbete al canal! Un tío... Me parecía... ¡Un tío! ¡Mi propia cara estúpida! ¡Se juro que cuando la vi fue como que inviota! Estoy chanto por Nara Bueno, vamos a usar la mochila mochilera porque no nos entran todas las cosas Arrume las botas Voy a hacer... Este es el modo casual Igual es obvio que vamos a ir a hacer cosas raras Pero igual, por las dudas Remera Y abajo eso ¿Qué bebís? Comprando ¿Una birra? No, una aguita Bueno, nada, vamos a ver qué mierda pasa ahora Ahí está el Uber, aquel No, no sé ¿Dónde está el Uber? Tururururú Se me bajó un repente Y todo el armamento de Baru No se caiga No, me voy a dar cuenta si se cae Turururú Bueno, chicas ¿Te vas a buscar en dos horas? Ay, no, te amamos La puta madre Bueno, esta es, 25 Ahora Ingrese, dice Sí Pero es todo por sistema de, viste De que te abren las cajitas y todo eso No pasa nada No, qué miedo Prendé la luz No sé Me tiembla la mano ¿Esta va a ser toda la luz que tengamos? Creo que sí Prendé el colchón Prendé el colchón Es la música del hotel Les desea un excelente estadía en su hotel Nos invita a solicitar a la consortería en la fuertileza de la casa Bueno, gente Bueno, gente Lo logramos El espejo arriba No, hay estas fotos No, hay estas fotos Porruda Ay, es hermoso Grábame ¿Qué pareces? Esto es un artefacto para tener sexo No, para dejar las cosas No, boluda Sí, boluda Para dejar el saco Sí, boluda Gente, comenten Ahí viene nada Para dejar tus pertenencias Sí, drago Algo así Estamos en Nueva York Y nada Qué decirles O sea, costó Costó Pero miren dónde estamos En una cama de agua Tirate, boluda Por favor ¿Para qué? Me va a dar algo Disponible el pasador de la habitación Acá te dejo lo que quieras levantarte bien Porque se lo pedís y te lo alcanzo Ah, perfecto Bueno, gracias Te dije Que hay caramelos Ay, quiero esta cama No, dormís para el culo Es para coger, sí Pero Lubricante y caramelos Ay, mi vida Y una carta Saca la cámara Ya No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.